Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. La tarea de la semana se llama Pinceladas en el Cuerpo y esta es una buena tarea para simular que estamos haciendo un dibujo en algún lugar del cuerpo de nuestra pareja. Entonces, con algún bolígrafo o si puedes, con algo que simule un pincel, puede ser un pincel ya sea para pintar de acuarelas, de esos que luego venden por bonches en las tiendas estas de precio, un precio establecido, o algún pincel de maquillaje, ¿no? O alguna brocha de pintura, pero finalmente una brocha te va a ayudar a dar mayor sensación al cuerpo de tu pareja. Dile a tu pareja que se acueste boca abajo sin ropa y tú simula estar haciendo un dibujo pasando el bolígrafo o el pincel por el cuerpo. Él o ella tratará de adivinar que estás dibujando y te dirá, gana, si obviamente le atina y si no, por supuesto que debe permanecer ahí hasta que le atine. Una vez que esto suceda, intercambian los papeles y bueno, van permitiéndose sentir el placer de ser un lienzo, como esta película, hay una película que creo que se llama El Libro, que me parece mucho muy erótica, que es de un señor que escribía sobre el cuerpo de ella. Entonces, este tipo de situaciones que pueden favorecer, que sensibilices, porque por supuesto hay lugares que de repente no tocamos y este tipo de contacto puede realmente como enardecer la situación por la sensación, por el encuentro, por toda esa situación. Claro que puede ser mucho muy divertido dedicarte a escribir o a dibujar en el cuerpo de tu pareja. Efectivamente, y una de las ventajas es lo referente a encontrar zonas erógenas que antes desconocíamos. Y esta va a ser una tarea que divertida y aparte pueden estar intercambiando los papeles conforme vayan adivinando, cada vez haciendo un poco más complejo y por supuesto sensibilizando cada vez el área del cuerpo.